Ahí está, y ahora sí, dígale que se mete y la vea. ¿Ya me viste? ¿Ya me viste o no? Que te metas. No. ¿Ya? Ya le aceptó la cita, ya puede verla. ¿Ya está bien? No, mira, aquí está, ahora sí. Ahora sí. Dígale todo lo que le quería decir. Y ahora sí ya me viste. Dígale todo lo que le quería decir. Que no tienes madre. Ya, cuélgale tú, hija. Hola, hija. Aquí está, Charly Fernández. Es la hija de Cuquita, saludos. A la hija de Cuquita. ¿Qué, hija? Ya la mandó la chingada. Yo le colgué. No, pues márquenle, para que pueda estar hablando. Por aquí va a estar hablando y acá la va a estar viendo. ¿Qué, hija? Ustedes, dejen que le conteste, hijita. Ah, esa niña, dice Néstor Gutiérrez. Rodrigo Castillo. Contéstale a tu mamá, Charly Fernández. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo están? ¿Qué, hija? ¿Qué? No te oigo. ¿Para qué le hablaba? Pues ni le dijo, ¿para qué le hablaba. No, no me dijo. Pues dígale. ¿Para qué me hablaste, hija? Sí, sí, acá en el trabajo, el suspiro de ruido. Le tomó su medicina. Ah, bueno, luego te hablo, pues. Es que tiene mucho, como está en el negocio. Está en el negocio. Ah, ¿y qué hace ella? Ella tiene una ferretería. Ah, pues tiene que estar ahorita chingándole. ¿Sabe qué? Déjeme, pongo. Bueno. Vamos a acabar esta bolsita. Coquita, que estoy tejiendo una bolsita, mire. Nomás que aquí se me acabó el hilo y le uní. Pero esto se los voy a quitar para que ya quede lisita. Esta la tengo que terminar a huevo hoy. Para entregar. La entrego el día 15. ¿A qué estamos hoy? Pues hora 13, mijo. Ah, pues la tengo que terminar hoy. Martínez, Mori, saluditos. Y Saramaran, déjame poner un cigarro, coquita. No, 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 no. Gracias. Un saludo a la señora. Va a quedar muy guapa. Desde Pachuca, Hidalgo. Muchas gracias. Le mando a hacer desde Pachuca, Hidalgo. Ay, yo también. No tengo el gusto, pero ya tendremos el gusto. Se llama Sofía Morán quien la saluda. Ah, bueno. Muy bien, Sofía. Yo también te saludo. Ahí está, ya ves. Ah, esa niña, mirenla, bien exótica ahí. Párate. Luis Sánchez Mayra Cero Luis Ángel Negrete. ¿A dónde andan? Ahí está, mírala. Reposando el cuerpo y el rostro. Dicen que, ¿dónde anda, Dianita? Dianita anda dormida. Y aquí estamos con Cuquita que va a un evento. Dígales, Cuquita, que no quiere ir bien, ¿qué? No quiero ir bien perreada, yo quiero ir bien guapa. Y va a ir bien guapa. Oye, me va a dejar Mariana, también guapa. Ahí está ya. No va a quedar oscuro, ¿verdad? No. Porque yo me trajo muy oscuro. No. No. No, no me va a quedar oscuro. Porque yo lloro. Tiene que... Todos los rayos se le van a matizar. Todos los rayos que tú... Mire, ya está ahí. Ahí se veía el tono matizado. Sí. No me va a quedar... No, no me va a quedar oscura. Para nada. Ahorita se lo voy a cortar y se lo voy a pistolear. Para que se vayan... A todo lo que da Cuquita. Para que llegue... Buena mi champú, perra. ¿Cómo les voy a decir? Buena mi champú, perra. Como las menos grandes, Cuquita. Déjala bien guapetona. Ahí se echa en el Fernández. Vale, venga. ¿Quién dice? Karení. Pues ella está guapa, Karení. Sí, pero quisimos saber. Ella está guapa, Piquita. Sí, no. Nomás que ella andaba bien dejadita. Ya le atiró. Díganle por qué. Porque en el pinche seguro que... No, pues en el seguro no hay medicina. A todos nos dan para lo mismo, ¿verdad? Puro paracetamol. Puro paracetamol y naproxen. Sí. Puro paracetamol y naproxen. Madreta, se dame a doña Cuca. Déjala más guapa. De la que ya está. Dile que soy Cristian, el hijo de la doña. Cristian. El hijo de la doña. De María Feliz. A ver, acuérdese, Cuquita. Acuérdese de la doña. El hijo de la doña. ¿Quién es la doña? Dale otro, dale otro, dale otro. Otro tip. Otro tip. Dale otro tip para que te ubique. Cristian. Cristian, dice Luis Ángel Negrete, se llama. Luis Ángel Negrete. El hijo de la doña. A ver, Luis Ángel. Dale otro tip. Otra pista para ubicar a la doña. Porque la doña que yo conozco, pues, es nueva. Feliz, ¿no? Saludos, señora. Está en buenas manos, comenta. La más viral. Y quedará guapísima. Bendiciones. Gracias. Somos desde Nuevo México, USA. ¿Hasta dónde andamos? Miren, hasta Nuevo México anda, Juquita. Ya cruzó fronteras. Javiola Velazquez, saludos, Cervantes, Mariel, saluditos. La doña, la doña Adriana. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Cristian, ya lo hizo. Sí, Cristian, ya te ubiqué. Ah, ya ves, Cristian. No, si, Juquita. Ya te ubiqué. Normalmente se ha faltado una. De los Ángeles dos. Ah, fíjense. Fíjense, una en Nuevo México, una de los Ángeles. Chingón. Dice, ese es el sobrino de Lupe, la de Herbalayo. De los Ángeles dos. Dice Chareni. Ah, ya. Eh, ya, ya. Sí, ya lo ubiqué, hija. Ya ubiqué a Cristian. Ya lo ubiqué. Dice, saludos, Marianita. Camila Valdez, saluditos. Saludos, Camila. Camila, ella es una nueva, una nueva seguidora. Que ayer la conocimos con Greci, el sonrudo de Greci. Aquí está, Dianita, mírala. Nos la robamos allá, Greci. Ay, ahora no, ya se vino a hablar. Cervantes me dice, hola, Marietta. Le mando un saludo a mi mamá Ceci, a mi tía May y a mi tía Brenda. Claro que sí, Cervantes, Mariel. Un besote para la señora Ceci, para la señora May y para la señora Brenda. Esme Benítez, esme Benítez. Mira qué guapa está, señora. Esme Benítez, es de Guadalajara. Ay, un cuerpazo, no, bien guapa. Digna representante de la belleza Tapatía. Esme Benítez, saluditos. Saludos desde Cocula, Jalisco, Marianita. Dice Camila Valdez. Órale. Hasta Cocula, porque dicen que de Cocula es el mariachi. Exactamente. Dicen que de Cocula es el mariachi. Lola es de Sinaloa. Amalia es de Michoacán. Y Marianita de León. Lucha es de Chihuacán. El comandante de León 1. Hola, esme Benítez. Y yo con aquí. Genesis Gay, Genesis Gay. En vez de ponerle Genesis Gay, le iba a poner Genesis Gay. Es Gay. Es Gay, la Juani. Saludos, Juani. Saluditos, esme Benítez, un besote. Sí, ¿qué se va a poner de ropa? Me voy a poner una blusa verde y un pantalón color duro. Ay, ¿tú qué y los zapatos? Zapatos, unos... Sus guarachitos de frío. Dorado, eso. A esos también monito. Con plata, porque como quieren plata. A esos, con esos, Cuquita. Hola, me da saludos. ¿Cómo estás, Juani? Un besote, Genesis Gay. Saludos a tu hermosa niña, Dianita. Aquí está, mírala. Benditos, un besote. Hoy se fue así en Sport a la escuela, mírala. Se fue en Chocito y Blusita Obliguera. A ella, ¿qué le importó el mar? Sí, Perla es. Claro, Perla es. No le importe el mar, sí, Perla es. Dice, gracias, gracias. No, sí está muy guapa. Esme, me va a dar mis respetos. Ella es una seguidora de Guadalajara y ella fue... Yo estaba trabajando en la feria de Guadalajara, en las cestas de octubre. Y ella fue hasta la feria a conocer. Miren, miren qué hermosa. Muchas gracias, me dio un panesote. Como sé que soy bien panero, me dio un panesote. María Campa, saluditos. Cervantes Mariel. Dice, son tus seguidoras, mi mamá y mis tías, de la calle Durango. Del centro, les caen muy bien. Ay, ¿a poco? Yo vivía ahí en la Durango. Yo vivía ahí en la Durango. Un buen rato, ahí nos aventamos. Buenas, hola, buenas tardes. Muchas gracias, María Campa. Qué bueno que te cayó el poquito. Gracias a Dios y a la señora Cuquita. Mami, te vas a dejar bien guapa a Cuquita. Ay, ella está guapa. Ella está guapa. Soy Cuquita la más bonita. Cuquita la más bonita. Mira, les voy a enseñar el, 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 este es, este es el San Martín Caballero que la señora Cuquita me regaló para ponerlo aquí en el negocio. Y aquí tengo al Cristo Roto, tengo a San Benito, tengo a mi mamá, tengo a San Judas, tengo a la mamá de Irán, otro, 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 otro San Martín que degolló al mendigo. Y aquí está el Santa Niña de Atocha. ¿Cómo me dices cómo te sigo? ¿En Facebook? Pues así, mire. No, no tengo Facebook. Ah, bueno, en YouTube. En YouTube. Dice, ya lo, ya lo reconocieron como pueblo mágico cuando hubiese venido a comer birria. Ay, qué bonito, Cocula Jalisco. Muchas gracias, Camila. Sos a Diana, dice Edme Benítez. Ahí está, mírenla. Un saludo. Muy pozona. Ahí suma la panza. Ahí, Dianita. Dice, Génesis, vas a dejar bien guapa a Cuquita, ella está guapa. Maesón Trigueros, Ávila, saludos. Y Juan Luis Ontiveros, también saluditos. Si agarra su plana, Cuquita la más bonita. Cuquita la más bonita. Odiadita la más bonita. ¿Qué pasa ahorita? Edme, ahí te se ve porque ya debollaron el meligo. ¿Qué? Está cansada. ¿Sí? ¿Estás cansada, Diana? Sí. ¿Eh? Tienes que dar tu sueño, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Se le ve la cara. Acuérdate de aquella para que te duermas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No, pues, Cuquita se va a ir a aprovechar ahorita ya. No, pues, me voy a ir a comer a la carita. ¿Eh? Ya se me derro aquí la... Pero íbase a venir conmigo. Estamos aquí en la calle Ramón Ramírez. Vamos para allá, vente en la 4. 411, aquí en León 1. Que no vaya. Pues mañana te vienes a comer. Pero dime si vas a venir para hacerte comer. Ma, si no vienes no hace o qué? No, pero hago un poco. Ah, ya. Para echarle más agua a los frijoles. Fíjense, voy a comprar un agua. ¿Chile de polvo? Dice, no, se van a dejar las fiestas de octubre. No sé. Sí quiero ir a aventurarme. ¿Me das un agua? ¿El otro medio? Sí. Sí quiero ir a aventurarme, la verdad. Allá no va a faltar donde me pueda acomodar en el trabajo. Pero, pues, quién sabe. ¿Eh? Ay. Gracias. Sí, sí quiero ir. La verdad, sí quiero ir. ¿Cuánto tiempo ya tiene la de esta transmisión? No sé. Diga este, Mari. 13 minutos. Ay, qué bonito, Cuquita. A ver. Qué bonito ese jueguito. Ay, qué bonito. Mira este otro. Ay, qué padre los palazos. Mira, aquí que los ve a la gente. Miren qué bonitos. ¿Quién los vende? ¿Eso quién los vende? Ahí, por el seguro de las trojas, una amiga. Ay, miren qué padre. Mira. Mira ese amarillo, qué padre. Sí. Oye, la sugo para ver si yo. ¿Eh? No, hasta mi hija. Erika Ramírez, saludos. Sí, sí quiero ir, la verdad, a las feces de octubre. Ya no me van a chamaquear. Ahora ya sé cuánto cobrar. Sí, sí quiero ir, la verdad. ¿Cuánto vas a cobrar? Pues depende de dónde me acomodé. Dice, ¿ya votaste por la Wendy para que se quede en la casa? No. No, pero... Voten todos los que puedan. Yo, yo, yo no, pues yo no tengo VIX. Yo no tengo VIX para votar, pero Wendy sabe que cuenta con todo mi apoyo, Wendy. Team Wendy. ¿Le está haciendo mecha? No, nada más le retocamos la raíz y le pusimos un tinte con parejo. Ahorita se lo voy a cortar y se lo voy a peinar. ¡Holi, mami, hermosa! Soy dos cordiales desde Guadalajara, bebé. Aquí está Betty, Betty Ferrer. Betty, mi amiga de... Uy, ¿de cuántos años, Betty, verdad? Desde que estábamos bien chiquillos. Oye, qué chiquillos. Bueno, yo chiquillo y tu chiquilla. Bien, bien chamaquitos que estábamos. Betty, Betty Acevedo y yo. Nos conocemos desde hace muchos años. Es una amistad bien linda, la verdad. La que he llevado yo con Betty. Un besote para mi hermana. Team Infierno. Fíjate que no, yo no me considero Team Infierno. Porque hay dos inflegantes de Team Infierno que nomás no. Los mastico, pues no los trago. Yo soy Team Wendy. Así los diga saluditos. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tin qué? Yo soy Team Wendy. Team Wendy. Así es. Dice, así es. Te quiero mucho, amiga de año. Dice Betty Ferrer. De muchos, jamás hemos tenido una discrepancia. Jamás hemos tenido un altercado, un disgusto. Nunca Betty y yo. Es de las personas que mil respetos para Betty. Ella persiguió su sueño. Lo alcanzó, gracias a Dios. Y ahorita está con todo, dándole en Guadalajara. Un besote. Así es, saludito. Dice, Angélica Meléndez también. ¿Cómo estás, Angélica? Sí, soy Team Vigorre. Dice, Luis de Sánchez Mayra. Sí, esos personajes, no, nomás no. Son manipuladores, son, son, son viscerales. Son. No, 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 no me acaban de convencer. La verdad, no. Yo siento que ya cuando les toque darse entre ellos, se van a ir todos sobres de Wendy. Porque saben que Wendy está bien fuerte. Y obviamente la ven como la más, la más, pues así como la más grande oponente. Y pues se van a ir sobres de ella y pues no. Los soy Martínez, saluditos. Sí. 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 Y así, así las cosas con, con el team, con el team infierno. Yo sé Team Wendy. Ay, chicas, ya vuelto a mi supermercado. No. A ver, dile. A ver, dile. Yo soy de cumpleaños que van a regalar. ¿Qué traes en la boca? Te hace una liga, se te va a marcar. Sí. No, te la la. ¿Ya te la quitaste? No, no. Cuquita, la más bonita que está. Aquí ando, todavía. Rocio Martínez. Proceso. ¿Sí sabe quién es Rocio Martínez? Sí. A ver, ¿quién? La de Toñita. Esta me da. La de Toñita. La de Toñita. Ya le emparejé su tono, papita, ¿eh? Sí. Ya le emparejé su tono. Miren. Ah, pues sí la están viendo. La de Toñita. La una que hay muy bonito los rayos, se le matizaron un perrón. Miren, este es el color que le va a quedar de base. Y este es el de los rayos. ¿Sí lo alcancé a distinguir? Sí. Oscuro no está, ¿eh? Ay, niña. Para que ni empiece. No, oscuro no me muere. Y se la deja, reina, por supuesto. Pues claro, por supuesto. Yo soy rubia. Rubia natural. No, qué precar. Qué bueno que fuera natural. Estoy bien falsa. Ay, ya. José Germán, Montes, saluditos. También Germán es de las personas que nunca, 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 jamás un conflicto, un altercado, nunca. Ay, esta luisita, qué chocante. Chocante, en la noche voy por el pudo. Mire, Coquita, los que me regalaron. Ay, qué bonita. Déjenme las mido, para que me las vean. ¿Qué calzas muy grandes? No, del cuatro. Ay, ya que estaban unas perrónas, aquí adelantito. Todas tapadas. Todas tapadas. Y una manita verde, ¿qué punto soy yo? Pero bonita. Yo creo que me hubieran quedado ahí. ¿De qué punto es que así, señor? De qué. De cuatro. Te hubieran quedado así. Y no las pongo, pues. A ver si para otra semana viene. Se te va a hacer mis labios. Que te quites eso. Esas niñas de hora, le digo, Coquita. También perros. Miren, me las regaló la señora Alicia. Que es a donde vamos a ir a maquillar el próximo martes. Sí. Mira. Miren qué bonitas se ven. Miren qué bonitas se ven. Con un palazo que tengo ahí, Coquita. Y ya se hizo. Sí. Ahí está, miren. Se ven bien bonitas. Muy bonito color. El palazo. Ese es un marino con B. A penalti, ¿sabes? Perdón. Me la regaló la señora Alicia. Bien linda. Cada que vamos. Ay, no voy a ni quedarnos, Coquita. Bien linda, la verdad. Mis respetos para la señora Alicia Zapata. Ahí te va, hija, ¿eh? Mande. Ah, sí. Ahora. Coquita, ¿usted qué time es? De la casa de los famosos. ¿Sí la está viendo? Yo no, no la entiendo. No. No más veo a la Wendy. Ah, sí, Wendy. El Wendy es muy, ahora sí que, como te dijera, los anima a todos. ¿Verdad que sí? A todos los anima y más cuando, soy tu dueña, soy tu dueña. En vez de que hubiera dicho, soy la dueña. No, dijo, soy tu dueña, soy yo. Yo leo, es la dueña de nosotros. Ella es la dueña de un esposo de una sobrina mía, la Wendy. Esto está ahí en una relación, ¿verdad? Sí. A ver, tú. Me quedaron. Pues sí, acá estamos de mismo número. Ya está acá perreando y ya, a llorar. A ver, me quedaron, ¿verdad? A ver, miren. Ay, que no las diferencian tanto de... Alejandra, saludos a Luchita Franco. Socorro Laguna Martínez, saludos. Bueno. Alicia, Saucedo. Maximiliano Taide. Vamos, vamos, vamos. Alcito, a Tai, de hermana. El único. A ver. El de la cosa. Solo hay mamorales, saluditos. Ya vamos a jugar el cabello a Coquita. Acuérdate que este día lo hemos recorrido hasta acá, ¿verdad? A ver, recuérdela. ¿Sí recuerdas? Ay. Ahí, ahí ya. Muy bien, dice. ¿Qué comieron hoy? A ver, espérate. Ya me ojé. Dice acá. Bueno, y fue el de saludos, mañita y de antes, gracias. Luchita Franco. ¿Qué comieron hoy? Arroz. El arroz que hice ayer con fricolitos. Marianita, qué lindo verte con tu hija. Esto es lo más lindo, me necesito que muestres con hechos y no para las muchas. Gracias, qué lindo. Ahí lo voy a poner. Yo me empino así porque me ahogo. Ah, bueno, muy bien. Yo me ahogo así. Ok. Ahí le va, Coquita, ¿eh? Sí. Cierra sus ojos. Ay. Agárame la queja. A ver, déjame el paseo. Ay, chisla. No hay mucho agua. No, algo más está lleno. Ándale, sí. Allá, sí, no. Sí, ahí es muy bien. Está rica la gordita. Sí. Apenas tirada. Sí. Ahorita van a ver un bonito tono, le quedó a Coquita. Se lo voy a pistolear, se lo voy a cortar, se lo voy a pistolear, la vamos a dejar en perdusima. Que llegue echando tiros al evento. Cuando entra, que ni la van a conocer. ¿Quién será esa señora? ¿Se equivocaría? Sí. ¡Algo lloviendo! ¡Me llueva, que llueva! ¡Ay, tú no me acuerdo! Va, va a salir, va a mojar, va a salir. ¡Ay, se lo está! ¿Y le estás enseñando la belleza? Sí, pues mire, hay que aprender de todo un poquito. Sí. Todo le va a abrir puerta, todo le va a ayudar para su futuro. Sí. A ver, déjame, pásame la suave, hija. Está ahí adentro. Sí. ¡Ay, ya no sé! Es que me necesito esta coquita. Para que llegue hasta allá, ¿eh? A ver. Muy baje, coquita. Vámonos para allá. Dice... ¡Hola, hola, manita! ¡Saluditos! Dice Perlita Coronado. ¡Saludos a Dianita! ¡Gracias, Perla! ¡No me vais a ahogar! ¡Ay, cómo creenlo! Miren qué bonita está aquí, cuquita. ¡Ay, qué bonita se ve aquí, cuquita! Con mi niño. Con su niño. Ya está gozando de determinos días y noches, ¿verdad? Sí. ¡Saludos, señora cuquita! Dice Perlita. Sí. Vamos a ponerle... ... ... ... Ahí lo vamos a dejar. ¡Ahí lo vamos a dejar! ¡Muy bonito, a ver! Vamos a ponerle... ... ... ... ... ... Juanelín, mi amiga. ¿Cuál es? ... ... ... ... Se quedó la cama totalmente cubierta, bueno, entonces se lo seque, lo va a ver. Vamos a hacer el soporte. Vamos a hacer el soporte. Miren, miren. A ver, hija. Entonces los dos me dicen, pero son de año de esta niña, ya sea que te llegue el reprenso o tú me dices. Ah, pues el pastelito. Ahí son las dos. Uno de bodeguita, cuestan en ochenta pesos, ¿no? Ya vemos, aquí ven las trequitas, ¿no? Vamos a hacerle su corte. Vamos a, es que si lo trae muy reseco. Sí. Entonces la vamos a quitar. Se divide en cuatro secciones. Y así agarramos, esta es nuestra base. Y le voy a quitar esto. La cuquilla. ¿Quién la viera? Ah, qué cuquilla es la niña. Pues sí, no, cuca. Pero cuquita, no cuquilla. La cuquilla es la niña. A ver, ¿no es que se dejó la vía niña? ¿Ah? Mira que me puse la ficha en los labios. ¿La qué? Una ficha. Estaba ocupando una ficha de esas del QP al jugo. Se le marcó todo aquí el número de los soldados que se hizo. Bueno, eso es que es de Madrid, ¿eh? Sí. 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 ¡Gracias! 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 Tenemos eso peinado a Cuquita para que se vaya con todo dice acá dice nos mostrará si ustedes los de Cuquita claro que si es de Sánchez vamos a ver queremos ver como queda señora Cuquita este pues la manita va ahí va el Diff me acabo de enterar de todo y se la vamos a dar este es el otro el otro que dije más bienvenido que yo tengo todo se topo de todo si? ay eso es grande ahí lo tenemos compre paquete no lo hay ah como no a poco se me ha quedado aquí a la señora de ese viaje bueno bueno va a ser y está un poquito más que no ayer ok bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me ves que le veo uno. Sí, mira, aquí tengo otro. Ahí tengo ese. Acá tengo esta. Esta. Y el de las pantas. Hola, hola, coches. Ah, qué coches. Bueno, así. Bueno, así te lavaló. Te doy accesorios. Buenas tardes, amigos. Nosotros vamos a seguir un beso. Wow, qué buen tortequena. Ese short. Exageras. No puedo creer que ese rizado de pestañas te haya quedado tan bien. Sí se me nota. No, amor, eso es nomás falta que la niña Diana te ponga uñas acrílicas. No, amor. Ay, no, ya es mucho. Padre Marínez, saluditos. Demi Torres. Dice, dice, por lo menos Claudia, lo que a mí me gustó más es el rizado del cabello de Marianita. Los dedos bien planchados. Dice, y luego el largo que pese a la punter. Super cute, dice Claudia Césariz. Un momento lo que dio a la señora Cuquita. Muchas gracias, Perlita. Como siempre emocionada en tu trabajo. Muchas gracias, Perlita. Ana, lunes, saludos. Edi, Edki Torres. Maestra Lupita, déjame, pongo ya a terminar la bolsita. Ya los voy a dejar porque me voy a... No abrían la puerta. No voy a abrir la puerta. Sí la voy a abrir. No, ese aquí me apoyo, mire. No, ahorita me apoyo. Ya cuando la abra, pues me muevo. No, todavía, hasta que no estuve todo. Ah, bueno. Dice la maestra Lupita. Hola, Iquita. Ya faltan dos días. Sí, ya, mire, ya la bolsa está casi terminada, maestra. ¿Quién? ¿Quién sirvió los dedos? No, nomás porque los quise. ¿Por qué te ríes? Tengo muchos peinados. Gracias, Sofía Morán. Ya sabes, para sacar la cura. Gracias, Sofía Morán. Hola, maestra Lupita, esa Perlita. Esta la pongo ya aquí. No, si va a salir bien de esta mañana. No, si va a salir bien de esta mañana. Pues mis finales saludos Ya me voy a poner a tejer Miren, ahorita le voy a dar la bolsita Ya para terminarla de una vez Ahorita nos vamos a conectar Besitos, bye